Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Jr. El heredero de mil coronas Lalo, gracias por acompañarnos tantito Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale en vivo Lalo Mora Jr. Los herederos de Nuevo León Y los traileros del norte ¡No se oye! Anoche estuve llorando horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en mi vida mía Pensando en mi vida mía La luz del día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toca y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro De tu ser Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Se que me voy Por quererte Porque eres ajena Y yo soy también Y siento celos de verte Que vas por la calle Y caminas con él Y de pensar que en tu casa También él te abraza Quisiera morir Y de pensar que él te ama Llorando en la cama No pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté lloré Cuando desperté lloré Olvidarte a veces quiero Cuando a solas pienso Que tengo un hogar A una mujer pertenezco Tú tienes a un hombre A quien debes amar Anoche soñando estaba Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté lloré Cuando desperté lloré Cuando desperté lloré Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté lloré Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo que lo suyo Es un error Yo estoy desde hace tiempo Sin amor Y el último que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí De mar en mar Llorando Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta Que la vida sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Usted me cuenta Que hasta le rogué Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Sin primavera Sin primavera Que anduve por ahí Tal vez lo que me cuenta Sea verdad Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Sé que me voy Por quererte Porque eres ajena Y yo soy también Y siento celos de verte Que vas por la calle Y caminas con él Y de pensar Que en tu casa También él te abraza Quisiera morir Y de pensar Que él te ama Llorando en la cama No pude dormir Anoche soñando Estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Lloré Anoche soñando Estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Lloré Olvidarte a veces quiero Cuando a solas pienso Que tengo un hogar A una mujer pertenezco Tú tienes a un hombre A quien debes amar A quien debes amar Que contigo me casé Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Lloré Aquí está presente Eduardo Lalo Mora Junior El heredero El heredero De mil coronas Gracias Lalo Buenas noches Gracias por acompañarnos Santito Buenas noches Aquí está toda tu gente Lalo Los traileros del norte Échale En vivo Lalo Mora Junior Los herederos de Nuevo León Y los traileros del norte Los herederos del norte Y los traileros del norte No se oye No se oye No se oye Anoche Estuve llorando horas enteras Pensando que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por adiós no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti, vida mía La luz del día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Y murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por adiós no hay derecho Que tú seas así Yo, yo no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mí Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegues Se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toque y no lo ves Para que me respiraras Y estar dentro De tu ser Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Y el verso más importante De tu canción preferida ¡Gracias! 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 Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, 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 perdón Gracias por ver el video